Hola queridos amigos del Doctor de los Pies. Hoy les voy a hablar de una parte de nuestro pie sumamente importante que es el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es el tendón más poderoso del cuerpo. Se encuentra en la parte posterior de la pierna, en el tercio inferior. Y el tendón de Aquiles está formado por tres músculos. Tres músculos que son dos gastrocnemios y el músculo sóleos. Estos músculos que están acá, que son los músculos de la pantorrilla. Entonces se inserta en la parte posterior del calcáneo. Vamos a verlo aquí en esta imagen, en esta figura. Aquí lo podemos ver. La inserción va acá y el tendón va acá, en toda la parte posterior del pie. ¿Cuál es la función del tendón de Aquiles? El tendón de Aquiles lo que hace es plantiflexionar el pie. Es decir, eso se llama dorsiflexión y esto se llama plantiflexión del pie. Entonces el tendón de Aquiles lo que hace es que pone el pie de punta. Si sucede una lesión en el tendón de Aquiles, lo que pasa es que el paciente no va a poderse poner la punta de los pies. Y la pisada va a ser una pisada con los talones. Entonces el tendón de Aquiles en su inserción puede ocurrir con mucha frecuencia, pueden ocurrir varios tipos de lesiones. Están los espolones calcáneos dorsales, están las inflamaciones del tendón de Aquiles, también los desgarros y roturas del tendón de Aquiles. El médico cuando examina el pie, la pierna del paciente, debe examinar con la funcionabilidad y la fuerza del tendón de Aquiles, como también del sistema gastrocnemius óleos. Hay una condición que nosotros vemos con muchísima frecuencia en la consulta, que es el gastrocnemius equainus, o la pisada en equino, o pisada en la punta de los pies. Las personas que tienen un tendón de Aquiles muy corto, o que tienen muy contraída la musculatura posterior de la pierna, pueden tener una pisada en equino y se producen lesiones en todo lo que es la parte anterior del pie. La parte anterior del pie, pues están aquí, el área de los metatarsos y el área de las falanges. Aquí, en la parte plantar, que es donde más se producen las lesiones, nosotros vamos a ver las cápsulas articulares, los ligamentos, los tendones y también los nervios interdigitales. Cuando una persona tiene una pisada en equino o una pisada en la punta de los pies, puede sufrir lesiones en los ligamentos, en los tendones y también en los nervios de la parte anterior del pie. Gracias.